Quiero recordar que en el caso de maíz se fijó un precio de cinco mil 610 pesos, más 150 pesos adicionales de apoyo al transporte para que no abusen del pequeño productor a pie de parcela, y ahí hay una limitación, el límite es a productores de hasta cinco hectáreas de temporal y solamente se compran hasta 20 toneladas. ¿Pero esto qué significa? Significa que el 100 por ciento de los productores más humildes de México queda cubierto con este precio de garantía. Hay otros productores de maíz, muchos más, pero todos los que son más pobres del campo mexicano, los que estuvieron inveteradamente olvidados, son atendidos con ese precio de garantía. ¿Qué ocurrió hasta la fecha con ello? Bueno, pues debo informar por indicaciones del presidente y la autorización de nuestro secretario de Agricultura, que está permanentemente pendiente del desarrollo de este programa. En el caso de maíz, nosotros compramos, empezamos a comprar este año. En este momento está empezando a recogerse los primeros frutos de esa cosecha. No se había hecho antes, porque es hasta este ciclo cuando se empieza a dar la cosecha correspondiente. Estimamos que vamos a comprar y beneficiar a un millón 600 mil productores cuando menos, y es probable que captemos dos millones de toneladas. En este momento tenemos, me pidió el señor presidente que informara cuántos centros de acopio tenemos ya abiertos en el país, están abiertos 588, pero esa cifra no es cerrada. Si va siendo absolutamente indispensable abrir más centros, se abrirán más. Teníamos considerados 600. Pero aquí hay un dato importante, en esos centros de acopio se puede entregar indistintamente maíz y frijol, estamos preparados para ello. Pero para que veamos hasta qué grado está orientado ese programa a los productores más humildes del país, debo decir que de esos 588 en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los centros significan 203 de los centros de acopio, y en el caso de población indígena, que son evidentemente los que han estado más marginados, 200 de esos cerca de 600 almacenes están en zonas indígenas de todo el país. Por eso decía su servidor que vamos a llegar al 100 por ciento de los campesinos que fueron inveteradamente olvidados. En el caso del trigo, que recibe un precio de garantía de cinco mil 790 pesos por tonelada, estamos aumentando el límite de toneladas que podemos recibir de trigo panificable de 100 toneladas a 300. ¿Por qué el aumento? En el caso del trigo y el arroz no necesariamente se está pensando en los productores más pobres del país, sino en todo el país. ¿Por qué? Porque quiero recordarles que en esos dos productos somos terriblemente dependientes de las importaciones. Es decir, más o menos, para no jugar con fracciones, más o menos el 80 por ciento del pan que comemos viene de trigo importado y en el caso del arroz un poco peor, como el más del 85 por ciento. Y las organizaciones internacionales recomiendan, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que no es saludable que ningún país dependa en lo que es su alimentación básica más del 25, el 30 por ciento, y andamos en pan en el 80 por ciento. Entonces aquí los beneficiados no se miden por miles, es en realidad toda la población, es una marcha, como se dice aquí abajo, hacia la autosuficiencia alimentaria. Por esa razón se estimula a cualquier productor de trigo y, como veremos, a cualquier productor de arroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!